Bienvenidos a un nuevo capítulo de Infonauta, correspondiente al mes de agosto. Vamos a ver los titulares. Celebramos con las hermanas misioneras, siervas del Espíritu Santo, el aniversario de su congregación. Acompañamos al segundo año medio en un City Tour por la ciudad de Santiago. Mostramos cómo nuestras compañeras participan del interescolar. Seguimos la intervención urbana de nuestro colegio. Participamos de un nuevo aniversario de la congregación misionera, siervas del Espíritu Santo, donde nuestras compañeras visitaron a las hermanas, llevando actividades culturales para celebrar su día. Celebrando los 125 años de la congregación misionera, siervas del Espíritu Santo, un grupo de compañeras de nuestro establecimiento, preparadas por el profesor de música Jonathan Osorio, la señorita María Paz Martínez y las profesoras de Educación General Básica, señorita Mónica Aldunce y Claudia Gutiérrez, viajaron a Santiago con una serie de actos culturales, de manera que pudieran festejar esta fecha tan especial para las hermanas en nuestro colegio. Santa María de la Ligua, sus profesores, alumnas y apoderados, se sienten felices de tener la oportunidad de visitarlas en este lugar tan hermoso, con motivo de celebrar la congregación 125 años de fundación. y permítanos entregarle este regalo, a lo mejor muy pequeño, pero que está hecho con mucho amor, mucho amor, de estas niñas pequeñitas y estas más grandes para ustedes. ¡Gracias! 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 Con tantos pies no me alcanza a ver un gran zapato, yo regresaré a mi casa, lo siento, pero yo paso. El grillo se decidió, se llevó desde otro día, tal vez consideraría el reto de zapato. Pues para lograr su salto, lo mismo les perdoaría. Capelucita, ¿con qué quiere conocer al principio de la salicienta, eh? Claro, me encantaría. ¿Y no me llegará a saber poder? A ese no me conozco. Yo tampoco, pero podría leerlo. ¡Sí! ¡Sí! Ya hemos comprobado que los viajes educativos son una estrategia propicia para el aprendizaje de las alumnas. Así, el segundo año medio, junto con el profesor Juan Carlos Kleder, visitó nuestra capital. La historia de nuestro país, sin duda, se plasma en la arquitectura y monumentos encontrados en las distintas ciudades. La ciudad de Santiago, como nuestra capital, con mayor motivo materializa los diversos procesos históricos de Chile. Así, con el propósito de que las alumnas de segundo año medio se empapen de aquellos conocimientos, se realizó un city tour recorriendo lugares como La Moneda, el Museo Histórico Nacional y las calles que rodean el llamado Kilómetro Cero. Acompañados por el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Juan Carlos Kleder. Presidente de la primera junta de gobierno, también gobernador. Hola, muy buenas tardes. Soy Antoniela Pizarro, periodista de CCMTV, programa Infonauta. ¿Qué te parecía el city tour? Bueno, yo lo encontré interesante, entretenido, ya que pudimos ampliar nuestros conocimientos sobre la historia de Chile. ¿Qué aprendiste en este city tour? Aprendí que Santiago representa la historia republicana de Chile. ¿Cuáles lugares conociste? Conocimos el Kilómetro Cero, La Moneda y el Museo Histórico. ¿Con qué propósito realizan este city tour? El propósito que tiene este city tour es para conocer y explorar distintos lugares históricos de la ciudad de Santiago. ¿Ayudará a este city tour a desarrollar nuestra experiencia? Sí, nos ayudó bastante a que conocimos el lugar histórico de la ciudad de Santiago y sus hechos más significativos que han ocurrido en este país. ¿Cuál lugar fue el que más te llamó la atención? El que más me llamó la atención fue La Moneda por su gran arquitectura, sus amplios salones, la gran historia que hay detrás de ellos y creo que fui muy privilegiada en haber participado en el city tour. ¿Hubieras agregado más actividades? Creo que fue lo justo y necesario. Quizá un poco más de tiempo, pero estuvo muy bueno y entretenido el viaje. Desde el colegio, recordando el city tour, para Infonauta. Adelante, estudio. Queda de manifiesto que estas experiencias son de suma importancia para nosotras como alumnas. Siguiendo con el programa, nuestro colegio fue partícipe del interescolar organizado por la Municipalidad de La Ligua, el cual es un evento que queremos compartir con todos ustedes. Estamos aquí grabando para el Colegio Santa María, el interescolar de La Ligua. Aquí están los distintos colegios, aquí está el Gabriela Mistral, el Da Vinci, más allá está nuestro Colegio Santa María. Acá estamos esperando las presentaciones de cada uno con la película que nos tocó. Edili, ex alumna del Colegio Santa María, cuéntanos cómo le has pasado a este momento. Sí, no, muy bien. Creo que es una instancia para que los colegios se unan y nada, todos felices participando y a dar lo mejor. Cuéntanos cómo se ha vivido aquí, la jornada. Se ha vivido muy entretenida, hay mucha gente y no sé, primera vez que participo en esto, entonces para mí es muy, 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 muy entretenido. Ahora estamos con la presentación del Colegio Maestro Da Vinci y esperamos que resulte sumamente gratificante para nuestras alumnas y tenemos la esperanza que vamos a ganar. Just pull me aside, say, say, love me, let your daughter decide, come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. A kangaroo call. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. Ya, bueno, aquí estamos, ¿no es cierto?, con las participantes, todas muy bellas y aquí tenemos nuestra hermosa sirenita. Bueno, me ha parecido todo muy bien, creo que aquí vamos a demostrar todo lo que hemos hecho durante la semana y obviamente vamos a ganar porque somos las mejores. Ya, estamos aquí ya al final de esta jornada que ha sido extensa, se está definiendo ya quienes van a ser los ganadores, ahí podemos observar la copa, el premio, ¿no es cierto?, el incentivo, pero lo que cuenta es la participación y una participación que resulte sana en este convivir, ¿no es cierto?, entre los colegios. Y esa es la idea, que en nuestra comuna se promuevan este tipo de actividades, que nos ayuden, ¿no es cierto?, a que los niños se diviertan de forma sana y saludable. Dentro del interescolar, nuestras compañeras tuvieron como desafío realizar una intervención urbana llevada a cabo en la Plaza de Armas. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Qué te deja este centro de alumnas? Bueno, el CEE administrativo de nuestro colegio o de nuestro centro de alumnas, más que nada, son los comités los cuales están para ayudarnos a alivianarnos, por así decir, en nuestro trabajo. Y cuéntame, ¿cuáles serían estos comités? Los comités que hay en nuestro establecimiento como centro de alumnas son los comités de medio ambiente e infraestructura, los comités de solidaridad, el comité de comunicación y el comité de deporte. Y dinos, Nicole, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a nuestras compañeras para que se incentiven a realizar más actividades en el establecimiento? El mensaje que yo les dejo a mis compañeras, más que nada, es ser diferentes, pero diferentes con respeto. ¿A qué me refiero con esto? A que la labor educativa que ha llevado a cabo nuestro colegio ha sido significativa en nuestro crecimiento como personas. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a que todas sigamos iguales y sigamos demostrando nuestra motivación y nuestro respeto frente a todas las cosas que nos rodean. Y como centro de alumnas, ¿qué esperan que ocurra en este aniversario? Bueno, como centro de alumnas, nosotros esperamos que sea un aniversario de fraternidad y que lo vivamos en comunidad, más que nada. Muchas gracias, Nicole, por esta entrevista. Ahora ha sido el final de este programa. No se olviden de seguirnos en YouTube. Y esto ha sido Infonauta.